Oye, esto es lo nuevo, sabor urbano, son caribeños, es serigín, pa'l mundo entero, no te equivoques, de aquí pa'l cielo. Me criticaron, pa' ser honesto, esto no es pa'l el mundo, esto es pa'l el cielo, agradecimiento a mi padre eterno, me dio la musa, me dio talento, alza la honra, alza la gloria, que en la batalla me da victoria, abandonado y sin consuelo, sin un amigo, cual por Dios cero. Llegas tú, cambiando mi vida de color, llenándola de tu amor, abrazándome con tu fuego, te quiero y llegas tú, en medio de mi dolor, dándome tu protección, me diste un cantico nuevo, te quiero y llegas tú, sanándome este corazón, quitando lo que te falló, haciéndome un hombre nuevo. Es serigín, sabor urbano, no me critiquen, dame la mano, ir levantando al que está caído, es el llamado a su escogido, ganando almas y sin pensarlo, se oyen trompetas, ya huela a rapto. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, nos haremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es levantarse, seguir derecho, tomar el rumbo, que da hacia el cielo, vida el pasado, sea un hombre nuevo, y aquí el que juzga es el galeno. Dale la mano al que necesita, y él te bendice, también imita, y siempre recuerda que en la batalla, donde te pules y que él no falla, agradecido vivo contigo, porque me tratas como un amigo, lo que me dices es lo que escribo, Talento neto, del paraíso, el mundo entero, terminará, pues las señales, todas están, oye mi amigo, ya Cristo viene, toma tu lámpara, echa el aceite. Llegas tú, cambiando mi vida de color, llenándola de tu amor, abrazándome con tu fuego, te quiero, y llegas tú, en medio de mi dolor, dándome tu protección, me diste un cantico nuevo, te quiero, y llegas tú, sanándome este corazón, quitando lo que te falló, haciéndome un hombre nuevo. Sabor Urbano, son caribeis, Él lo hizo por amor, a su pueblo se entregó, Él lo hizo por amor, para darte salvación, Él lo hizo por amor, a su pueblo se entregó, Él lo hizo por amor, para darte salvación. Erick G y Ostation, ganando almas para el rey.